¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¡Qué fuerte, Senna! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Senna! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡El Senna es muy fuerte! Voy, voy, pero déjame subir ¡SUSSSS! ¡Vale! ¡Segura, Lula! ¡Vale! ¡Pero tú quién eres! ¡Segura, Lula! ¡Segura, Lula! Soy la muerte, soy la muerte. ¡Despacio! ¡Segura, Lula! ¡Está molado, está molado! ¡Cállate! Falta, Vani. Ahora se escucha. Esta ha sido la mejor. ¡Jajajaja! Y ahora las colocan, cada una en su sitio. Los dejan ahí las habitaciones, ¿no? Sí. ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Es más que me hacía la boca de la policía! ¡No me hacía! ¡No me hacía!